Vamos a quedarnos en Lucio Velópez, hablamos con María Cristina Salerno, propietaria de Casa Encuentro. Bueno, ellos ganaron por cuatro años consecutivos el Fondo Desarrollar del Ministerio de Cultura de Nación y gracias a esto van a desarrollar varios talleres, algunos de ellos comienzan este fin de semana. Estamos muy muy contentos porque fuimos ganadores de la convocatoria número cuatro de Fondo Desarrollar, organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación para apoyar a los espacios culturales que salen de la pandemia, digamos, y promover todas las actividades culturales. Nosotros fuimos ganadores de Fondo Desarrollar 3, en ese momento nos ayudaron a equiparnos para la transmisión por internet de los eventos que hacíamos y nos dieron equipamiento y nos ayudaron con la producción de espectáculos, incluso fue el verano pasado. Ahora este verano tenemos tres talleres muy lindos que arrancan. Los dos primeros van este fin de semana próximo, 22 de enero y 23. El 22 arrancamos con un taller que se llama Arte en Repostería. Lo va a dar una gran repostera de Rosario que se llama Rosario Turlione Schoenfeld y que es alumna de los grandes de la repostería que son muy conocidos por la gente, como Osvaldo Gros, por ejemplo, ¿no? El santo vecino, un grosso. Bueno, Rosario es una gran repostera, ella va a dar este curso. Es un curso de un día que se hace por la mañana y por la tarde con un refrigerio al mediodía para que la gente aprenda a tratar la torta como una obra de arte. Ese fue el objetivo, porque nosotros estamos en la parte artística. Entonces ella va a enseñar varias técnicas. Es para gente que tiene un poco de experiencia en repostería, pero también para los que tengan conocimientos básicos. Eso va a ser el sábado. El domingo tenemos una propuesta súper linda, que ya está casi copada. Es un taller de cocina árabe. También de la misma empresa, digamos, que se llama Canela Pastelería Boutique, lo va a dar el profesor David Hansa. David Hansa es descendiente de libaneses y él ha estado siempre en contacto con la comunidad libanesa y en la feria de las colectividades ha participado. Y tiene un emprendimiento propio de comida que se llama DJ Arabian Food, donde él produce comida árabe, ¿no es cierto? Tiene formación autodidacta, pero tiene mucho conocimiento. Bueno, y ese día también. Es un taller intensivo que se hace durante la mañana y después seguimos por la tarde, pero al mediodía vamos a comer yaguarma, que es una de las grandes ricuras de la comida árabe. Vamos a tener yaguarma y después durante el día se va a armar como un menú básico de comidas saladas y comidas dulces, para que la gente se vaya con un pequeño panorama de algo que puede hacer en su casa, que compone una especie de picada, digamos, y con algo dulce para terminar. Bueno, es infinito. La cocina árabe tiene un espectro gigante y bueno, vamos a tratar de dar cosas sencillas y Casa Encuentro, con el apoyo de Fondo Desarrollar, se va a encargar de brindarle a la gente la mayoría de los materiales. Las cosas más sencillitas las pedimos que las traigan, pero después nosotros aportamos lo que es más complejo en todo el tema de la cocina árabe. Hay millones de cosas, de especias, de productos que se utilizan, que la gente por ahí no los conoce. Y queremos decir esto, que es muy importante, que los talleres fueron concebidos así, gratuitos y de entrada libre. Solamente nosotros le vamos a pedir a la gente un pequeño apoyo, como una colaboración voluntaria, porque queremos continuar haciendo algún otro taller y eso ya no va a estar a cargo de Fondo Desarrollar, sino que lo tenemos que sostener nosotros. Entonces le vamos a pedir a esta gente que venga que nos haga un aporte voluntario, por supuesto es voluntario, para poder hacer un fondito, para poder repetir, digamos, esto. Eso va a ser ahora, en enero. En febrero arranca el gran final de los talleres, que va a ser un taller de iniciación al canto coral, que es algo maravilloso, que es el canto comunitario, el canto en grupo, que lo va a dar una gran directora de coros de Rosario que se llama Sandra Álvarez. Fue directora del coro estable, del conjunto pro música, estudió con grandes maestros de la capital federal. Y ella se va a encargar de llevar adelante el taller, van a hacer ocho encuentros. Se va a hacer una audición para el taller de canto coral, que va a ser el día cinco, donde la directora y nosotros, que estamos en la producción, yo y Juan Manuel Verdún, vamos a escuchar a la gente, pero no con la intención de decir vos y vos no, sino para ubicar a la gente en el registro natural de su voz, digamos, para saber, bueno, vos vas a estar en esta voz o vas a estar en esta otra voz. Necesitamos que la gente se anote, porque queremos formar un grupo alrededor de 20 personas. El trabajo coral es muy interesante, pero tiene que estar apoyado, digamos, por la gente, venir a los ensayos y tiene que haber un equilibrio de voces, o sea que tiene que haber mujeres y varones. Pero también puede haber niños, también se pueden sumar niños. El ensayo va a ser una vez a la semana, el día sábado. Vamos a ir diciendo, a partir del 12 de febrero empieza el primer ensayo, son ocho ensayos hasta la presentación. Va a ser un trabajo intensivo también, donde se van a repartir partes grabadas para que la gente la escuche, aprenda su parte y después, cuando nos juntamos todos, ahí se va a trabajar. Yo voy a participar también y ya estamos contactando gente que venga a apoyar, porque es un trabajo intensivo que dura solo ocho clases, no es un trabajo de un año. Gracias.